¡Coño! ¡Aguanta un resultado, tío! ¡Aguanta un resultado! Y cuidado porque ataca el Barça, eh La tiene trincao, abre la izquierda para Griezmann, el pico del área Ahí está Griezmann, le dobla Firpo por el pasatrán ¡El remate que intentaba! ¡Mingueza! Imagino que esto fue córner, ¿no? Ahí está, la pone Messi ¡Paro Dimitrovski! El rechace para Frenkie de Jong, saque de puerta A ver qué inventa el argentino Juega a la izquierda con Junior Firpo Pone el centro de Junior ¡El paro larguero! ¡Al larguero el remate forzado de Frenkie de Jong Que atrapó finalmente en el rechace Dimitrovski Diagonal de Ricky, jugando para Messi, línea de tres cuartos Ojito Messi, quiere probar el disparo ¡Oh! Atrapó Dimitrovski sin ningún problema Entramos ya en el 20 de partido Al centro a la olla del rayo ¡Cuidado el remate! ¡Neto! El remate de cabeza muy flojito Pero cuidado que viene la contra del Barça Ahí está Trincao Con Messi La perdió Messi Pero con falta de recupero el rayo La pitó al árbitro Hay heridas que nos sanan de la noche a la mañana Eh, 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 eh Está ejerciendo una presión bestial Buena pared ahora de Frenkie de Jong para Trincao Cuidado que se la comió el rayo Ahí está Trincao Con libertad Con libertad de marcaje Trincao dentro del área ¡El remate! ¡Paro Dimitrovski! ¡El rechace para Ricky Putz! ¡Cuidado el regate! ¡Al palo! ¡La tuvo todo Ricky Putz de cara para marcar en el rechace y el remate! ¡Al palo! Y creo que rebotó en un jugador del rayo, eh Para que pegue ese disparo de Ricky al palo, eh ¡Madre mía! Y qué egoísta, eh, Trincao Qué egoísta porque estaba Messi absolutamente solo en segunda línea, eh En el centro del área, eh Cuidado, eh Cuidado, ya estaba Frenkie de Jong que en la frontal del área ¡Balón para Griezmann! ¡El remate para Dimitrovski! Esto es lo que hay, eh Es decir, en Copa del Rey Cualquier equipo que se enfrente al Real Madrid y al Barça De repente son porteros internacionales ¿Recordad Juan? Eh, José Juan Eh, Ramón Juan Eh, bueno, esto es lo que hay, eh Vamos a comenzar ya con la segunda parte, señoras y señores Así que estad atentos, sentaros bien Ya dejad de mear, dejad de tocaros las bolas Porque va a empezar la segunda mitad Recordad, 0-0 en el marcador, de momento Ahí está Messi, el remate ¡Al larguero! ¡Otro palo del Barça! Que con este palo Podrían montarse una cabaña ¡Otro palo del Barça! ¡Oh, qué larguerazo, chaval! ¡Qué larguerazo! Ahora, ujo, juega con Mingueza Banda derecha, al centro con Frenkie De primeras para Messi Aguanta bien el argentino Se quiso ir de uno, de dos, de tres También se fue Tocando Ricky Puig Entre líneas para Diez mantacocito para Messi Se acerca la frontal Le dobla a Firpo ¡El pasa atrás! Se atrapó en el rebote Dimitri... Dimitri... ¿Quiere decir Dimitri? O sea, a ver Dimitrievski Centro Al final lo consigue Cuidado Marcando Kazmi El rayo dentro del área ¡Uf! Paró Araujo Porque al final Actuó como portero a Araujo El balón Messi a la derecha Bien cortó Perfecto Catena Sigue balón para Ricky Puig Que ya juega con Messi Este es Guiazimán Junior Firpo ¡Messi! Creo que le sobró el control a Messi Le sobró el control a Messi Si llega a rematar de primeras Cuidado Pero quiso controlar Dentro del área Muy comprometido ya Y el control fue lo que le hizo perder La posesión Ahí está la banda izquierda Cuidado que peligro Ataca al rayo Este es Martín ¡Pone el centro Martín! Dentro del área ¡Y que se hace el lío Busquets! ¡Uf! La despejó Junior Providencial Porque estaba a punto De rematar absolutamente Solo el delantero del rayo Cuidado porque ataca al rayo Ataca al rayo Y muy peligroso Vamos a ver Tres contra tres Se mete dentro del área ¡Cuidado el rayo! ¡El centro Neto! ¡Gol! 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 Contra peligrosísima Ahora por banda derecha ¡Qué bien se fueron De Lengley Como si fuese un cono! El pase atrás Llega a tocar Neto Y el rechace al segundo palo Lo recoge Frank García Para empujar La portería vacía Se adelanta al rayo Se adelanta el equipo local Rayo Vallecano 1 Barça 0 Estos pasan algunos por reiros del Real Madrid Que no están en Copa Cuidado Uy vaya pase entre líneas para Junior Firpo El pase atrás No llegó al balón Griezmann No llegó al balón Griezmann al pase Junior Firpo Cuidado que sigue atacando el rayo Puede haber falta a favor del rayo Uy vaya pase de Frenkie de Jong para Griezmann Solito dentro del área Griezmann Griezmann Messi Gol Gol del Barça Gol del Barça Señoras y señores Empata el partido Joder como ha cambiado el partido de repente Como ha cambiado el partido de repente Coño no Aguanta un resultado Tío aguanta un resultado Con Messi Uy como ha visto a Jordi Alba A la línea de fondo El pase atrás El remate de Jong Gol 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 del Barça Gol del Barça Señoras y señores Buena jugada Buen pase de Messi Como se entiende con Jordi Alba Es alucinante El pase atrás de Jordi Alba Y bueno Llega Frenkie de Jong Siguiendo la jugada Para finiquitar con total seguridad El segundo gol del Barça No Al menos me hubiese gustado la prórroga La verdad Ojo Entra ad víncula Señoras y señores Entra ad víncula Como va el que le empate ad víncula Yo os lo digo en serio No sé qué hago No sé qué hago Ya cuidado Puede generar peligro El remate Neto El remato de Álvaro García Rivera Raso A la izquierda del portero Atrapó sin problema Neto Balón para Pedri La frontal del área Devuelve para Messi Regatea al portero Madre mía a Messi Regatea al defensa Lo que ha fallado Messi Lo que ha fallado Messi Señoras y señores Lo que ha Hombre llega a marcar eso Messi vamos Y flipas Llega a marcar eso Messi y flipas El pase de Pedri O sea Como le devuelve el pase de Pedri Es bestial Se regatea al portero Messi Se mueve a regatear al central Y El remate Al lateral de la red Al lateral de la red Falla Messi ahí Se ha querido sobrar demasiado Yo creo Messi Se ha querido sobrar demasiado ¿No? ¿Y qué pasa si era el rayo marca? ¿Eh? La ha liado Messi Verdad ¿No? Todo El basa ha vuelto a ganar Contra el rayo vallecano ¡Gracias!